Música Las calles de mi pueblo no van a ver así viendo Como para mis amigos no más porque ando contento Les pido que me disculpen que en algo no sufro Yo sé y estoy consciente en que no soy un avisador Pero si bien no les hago seguro que aún no tampoco Así soy que voy a ser de ti no les gustas ni yo Música 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 Las calles de piedras de mi pueblo no recorrí Música Mis decepciones de amor en un hombre de aquí la fin Enamoré de una estrella preciada Música 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 Música